Si supieras que te pienso todas las noches Sé que me amarías más Te estoy amando Dime por qué me ignoras más Sigues en mi cabeza todavía Tú eres esa droga que yo probaría No aguanto esta agonía Me mata de noche y de día Dime que me amas, te extraño en mi cama Déjame tenerte a mi lado, sin ti me siento odado Si me amas, vente pa' mi cama Déjame tenerte a mi lado, sin ti me siento odado Es que sin ti yo no estoy bien Déjame volverte a ver Siempre te extraño Mi corazón no quiere latir más Quiero abrazarte como aquel día No tenía en mente que me fallaría Quiero que seas mía Eres eso lo que le temía Dime que me amas, te extraño en mi cama Déjame tenerte a mi lado, sin ti me siento odado Si me amas, vente pa' mi cama Déjame tenerte a mi lado, sin ti me siento odado Dejame tenerte a mi cama ¿Qué es lo que le teme? Yo soy amor, te extraño en mi cama ¿Qué es lo que le teme? Déjame tenerte a mi lado, sin ti me siento odado Gracias por ver el video.